Vamos, para allá, para allá, para allá. Una curva cerrada. Para allá, para allá. Para allá, para allá, para allá. ¿Ves? Está peligrosa esta. Curva, curva, curva. Para allá, para allá. Sí, sí, sí. Para que no sepas. Curva, curva, curva. Sí, curva cerrada, curva cerrada. Curva cerrada. Vamos, vamos. Eso, bien. Aplaudan, corre, aplaudan. Con pantalón, eh. Vamos, a ver, curva, curva. Vamos, pata. Vas bien, vas bien. Vas bien, Giovanni, vas bien, vas bien. Vamos, vamos, vamos. Curva cerrada, vamos, 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 vamos. Todos pueden, todos pueden. Vamos. Échale, échale. ¿Qué es lo que vamos? Vamos, ahí va, échale. Bien, Gerardo. Vamos. Vamos, Rosa. Vamos, Rosa. Es la tercera. Vamos, Dulce. Vamos. Curva cerrada, curva cerrada. Vamos, vamos. Échale, maní, échale, maní. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, Jaime. Échale. Ven, le tomaste foto. Curva cerrada, curva cerrada. Ahí va el corredor, ahí va el corredor. Vamos, curva cerrada. Vamos, vamos. Curva cerrada, curva cerrada. Vamos. Vamos, bien, mary. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que está cerraga Vamos, vamos Vamos con todo Curva cerrada Bien chica Bien Pao, vamos Bien ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!